¡Suscríbete al canal! 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 Un enemigo ha sido asesinado Casi un dios ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado ¡Una corre! ¡Mega asesinato! ¡Necesito... ¡Dispas! 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 ¡Mega asesinato! ¡Legendario! ¡Imparable! ¡Niudi está listo! ¡Mega asesinato! ¡Lancha de asesinatos! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! ¡Lancha de asesinato! Gracias por ver el video.